Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de Consejos de Marketing Gastronómico. Hoy vamos a hablar sobre algunas claves para mantener bajo los costos de los alimentos que preparas en tu restaurante. Esto es importante porque en la medida que tus costos de producción se mantengan controlados, podrás tener excelentes resultados y mejorar el rendimiento de tu negocio. Vamos a entrar en detalle ya mismo o mejor después del intro. Reducir los costos de un restaurante puede ser un proceso muy fácil o un poco más complicado y todo depende de las circunstancias que rodeen a tu restaurante y de las características mismas de tu negocio. Es decir, no es igual tratar de reducir los costos variables o primarios en un restaurante ubicado en una gran ciudad donde todo se consigue más fácil que intentar hacerlo en uno ubicado en una isla donde todo, casi todo, es importado y muy caro. No es igual tratar de reducir estos costos en un negocio un poco más informal que hacerlo en un restaurante que sirve productos premium. Sin embargo, sí existen pautas a seguir que te permiten reducir o al menos controlar estos costos. Lo importante es que tomes las decisiones adecuadas y traten lo posible de no tocar los puntos sensibles que puedan comprometer la calidad percibida por el cliente. ¿Cómo controlar el costo de los alimentos? La reducción de los costos de los alimentos y el desperdicio comienza con el seguimiento y el control de los alimentos que entran a tu restaurante. Muchos restaurantes hacen los pedidos de materia prima en envíos a granel o volúmenes grandes, pero puede ser difícil de usar toda esta comida antes de que se eche a perder. Para reducir el desperdicio de tu materia prima por deterioro, aquí hay algunos pasos que puedes seguir. Realiza el inventario de forma constante. Revisar tu inventario de manera regular puede darte una idea de cómo y a qué velocidad se está utilizando o desperdiciando tu materia prima. Por ejemplo, si notas que tienes salami que no se ha usado y se está echando a perder, puedes cambiar el pedido de este alimento en una cantidad menor para reducir el desperdicio de comida. Por el contrario, si te estás quedando frecuentemente sin queso mozzarella antes de que empiece el servicio de la noche, es necesario que aumentes tu pedido de este producto. Parece muy lógico, ¿verdad? Pero resulta que no te puedes dar cuenta de estas tendencias si no te detienes un momento a analizar los números y le dedicas tiempo a gestionar tus inventarios de manera eficiente, porque así evitarás, por ejemplo, crear vacíos que facilitan el robo. Y no te confundas, existe una muy alta probabilidad de que un empleado te robe, ya sea porque alguno consume tus productos o porque tu cocinero prepara porciones mucho más grandes cuando sus amigos lo visitan en el restaurante. Y aunque no se lleve nada a su casa, usar de esta manera tus insumos es un robo. Negocia con tus proveedores de alimentos. Una vez que tengas una idea de la cantidad de comida que usa tu restaurante en un momento determinado, puedes trabajar con tus proveedores para reducir los costos de los alimentos. Si es posible, compara y ve qué proveedores, competidores, están dispuestos a ofrecerte un mejor precio. Si tienes una buena y larga relación con tu proveedor actual, solicita un descuento o que te ajuste los precios con los de sus competidores. Ya es hora, ¿no? Otra opción sería elaborar una estrategia de compras en grandes cantidades, pero puedes pedir que la orden se te entregue en varios envíos en lugar de hacerlo todo de una sola vez. Pedir alimentos a granel puede ser rentable, pero puede ocasionar que los alimentos se echen a perder, lo que anula cualquier cantidad de dinero que hubieras podido ahorrar al comprar de esta manera. Recibir tus alimentos en varias entregas asegura que siempre estás sirviendo comida fresca, reduce la cantidad de comida que desperdicias y te ahorra dinero. Al comprar alimentos también existe la opción de eliminar los intermediarios e ir directamente a la fuente. Granjas locales y mercados de agricultores. Muchas veces los alimentos que se envían desde todo el país se recolectan antes de que estén maduros y son congelados, lo que puede tener un efecto negativo en el sabor. Comprar localmente garantiza que obtendrás productos lo más frescos posible a la vez que apoyes la economía local. Administra tus pedidos de comida. Cuando se trata de pedidos de materia prima, cuanto más duro estés dispuesto a trabajar, más puedes ahorrar. Por ejemplo, comprar un pollo que ya está deshuesado, despellejado y dividido o porcionado, va a ser mucho más costoso que simplemente comprar pollos enteros. Si te tomas un poco más de tiempo para hacer tú mismo o tu equipo este proceso, puedes reducir costos de esta materia prima, pero bastante. También puedes utilizar alimentos de temporada para mantener tu menú fresco y ahorrar dinero en productos. La comida de temporada depende de tu ubicación, así que echa un vistazo a tu mercado local de agricultores para ver qué hay de nuevo y encontrar inspiración para nuevas recetas. Cuando ordenes productos, también debes conocer las especificaciones de alimentos de tu pedido. Me explico. En algunos países, como en los Estados Unidos, los alimentos se inspeccionan y se clasifican según su calidad, frescura y apariencia. Pero muchas veces, la diferencia entre las mejores calificaciones son puramente cosméticas. Por ejemplo, hay muy poca diferencia entre los aguacates número 1 y los aguacates número 2, por lo que al pedir la opción número 2, puedes reducir los costos de alimentos sin sacrificar el sabor o la calidad del producto final. ¿Cómo usar tu comida de manera efectiva? Una vez que la comida está en tu despensa o en tu refrigerador, depende de ti y de tu equipo usarla sabiamente antes de que se eche a perder. Aquí hay algunas cosas que puedes hacer para prolongar la vida de tus alimentos y generar la mayor cantidad de dinero de tus compras de materia prima. Control de porciones. Controlar las porciones de tu comida es una excelente manera de reducir el desperdicio. Controla cuánta comida se está tirando. Si tus clientes no pueden terminar un plato consistentemente, puede ser que la porción sea demasiado grande. Utiliza herramientas de control de porción de restaurantes como escalas de porción y cucharas porcionadoras para servir la cantidad adecuada de comida a tus clientes. Usar el método primero en entrar, primero en salir, PEPS o FIFO en otros países de habla inglesa. El PEPS es bastante sencillo. Debes organizar tu despensa y tus refrigeradores colocando más atrás o más abajo los ingredientes que acabas de comprar. Esto te obliga a usar primero los alimentos más antiguos. Te asegura que siempre tengas provisiones de ingredientes frescos y ayuda a evitar que los alimentos caduquen sin ser utilizados. Utiliza tus especiales diarios. Las especialidades diarias pueden ser una herramienta efectiva para reducir el desperdicio en tu cocina. Cuando notes materia prima que ha estado quedando en tu despensa por un tiempo, es decir, que no rota, crea una receta que contenga o use este ingrediente y agrégala a tu lista de especialidades diarias. También puedes coordinar con tu personal de mesas para alentar a los clientes a probar el especial diario, lo que permite liquidar tus existencias y obtener ganancias. Mantén informado a tu personal. Es importante que tu personal, conozca el precio de tu comida y cómo sus acciones pueden afectar el resultado final. Durante el proceso de preparación de alimentos, puede haber una gran cantidad de desechos innecesarios. El costo de este desperdicio, aunque pueda parecer insignificante en este momento, puede convertirse en una gran pérdida. Por lo tanto, si tu personal sabe cuánto cuesta la comida y cómo utilizarla adecuadamente, tendrá más cuidado al preparar la comida y al racionar los platos. ¿Cómo reducir el desperdicio de alimentos? En el proceso de cocción, algunos subproductos y desperdicios de alimentos son inevitables, pero algunos cocineros encuentran maneras creativas e innovadoras de incorporar esos subproductos en sus platos. Aquí hay algunas ideas para usar sabiamente las sobras y aprovechar al máximo tu comida. Guarda los restos de vegetales como tallos de cebolla, capas de cebolla, cáscaras de zanahoria, tallos de champiñones. Todo esto te sirve para hacer un caldo de verduras hecho en casa o para preparar un fondo base. No tires ese pan duro. Puedes usarlo para hacer muchas cosas diferentes como crotons o miga de pan para apanar algo. Usa los sobrantes de producción y los ingredientes más antiguos para preparar las comidas del personal. Esta comida todavía es segura para comer, pero podría estar un poco por debajo del estándar de la calidad de lo que le sirves a tus clientes. De esta manera puedes tratar muy bien a tu personal mientras ahorras dinero. Si no puedes encontrar un uso para tus excesos de producción, por ejemplo, puedes donarlos a un refugio local o a un banco de alimentos. Las donaciones de alimentos a caridades en algunos países son deducibles de impuestos, lo que te permite deshacerte del exceso de inventario, ahorrar en tus impuestos y ayudar a la comunidad local en un solo paso. El desperdicio de alimentos puede tener un gran impacto en los costos de tu restaurante, pero a través de negociar con los proveedores, comprar localmente, servir porciones razonables con herramientas de control de porciones y usar tus ingredientes creativamente, puedes reducir estos costos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad este contenido. Ya sabes que si te gustó este capítulo, compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. Suscríbete a nuestro canal y regálame un like. Y recuerda, darle el click a la campanita de YouTube para que te intereses cuando subimos nuevo material. Por favor, no te olvides de comentar y dinos de dónde comentas. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. ¡Hasta la próxima!